Yo creo en Radio Universidad de Chile, porque es una radio rigurosa, atenta a la información y al desarrollo de noticias, de triángulos muy distintos, con participación muy plural y que está además en sintonía con el espíritu de la propia Universidad de Chile y da cabida a opiniones bien asentadas desde distintos medios de la Universidad de Chile, distintas unidades, aprovechando el acervo cultural y científico y de conocimiento que proporciona la Universidad. Por eso creo en la Universidad de Chile.